México está proponiendo a Gerardo Esquivel para el BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí estuvo precisamente don Antonio Ortiz Mena, en el BID. Y estamos proponiendo a Gerardo Esquivel porque es un buen economista, doctor en economía, graduado en Harvard, subgobernador del Banco de México, una gente honesta. Y yo creo que por la situación económica de México, que tiene una de las mejores economías de América, con más estabilidad, con más potencial de crecimiento, con más cercanía con Canadá y con Estados Unidos y también con muy buenas relaciones con los países de América Latina, del Caribe, tenemos posibilidad de que esa candidatura prospere y triunfe, Gerardo. Nosotros lo apoyamos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es el encargado de ayudar en la promoción de esta candidatura.